A mover el atún ¿El atún? ¿Los escuché esa canción? ¿Cuál es? La escena A mover el atún A mover el atún Una escena de la celostina ¿Por qué estás mirando a ese hombre? ¿Por qué lo estás mirando a Ana Elizabeth? Porque quiero y porque se me antoja El celostino cayendo sus propias dedos ¿Es en serio? ¿Por qué quieres y se te antoja? Ándale celostino Hazme una escena ¿Es verdad? Sí, es verdad Fíjate lo que me estás llegando a decir Ana Yo no te faltaría el respeto de esa manera Vuelve a tu normalidad celestino Celestino ¿Quién es celestino? Celestino, mi amor Liz, ¿por qué me dijiste eso? Es parte de nuestra escena Estamos grabando la escena del celestino Pero así no es la escena ¿Por qué? Ay, pero sí Pero a estos años ya debe de estar como que más actualizado Ya modificado Ah, ¿por qué quieres y por qué puedes o qué? Claro ¿Viste? ¿Vas a volver a tu estado de natural? ¿Por qué quieres y por qué puedes? ¿Vas a volver a tu estado de natural? ¿Por qué quieres y por qué puedes? No Bueno, dime si o no No, mi amor Ya volví a la normalidad Amor, lo voy a tomar para comprar un agua Aquí, ¿o qué? ¿Qué? Aquí el agua Pero vuelve a traer todo el amor Ya no me importé, no sé qué me pasó Me pasó algo muy extraño ¿De qué, de limón? ¿Sabes de qué? No me gustan estos espejos Me hacen ver muy gorda ¿Cuáles gustas? Estos espejos Este, si, si, si está ¿Está rico, verdad? Este, nada más si de limón y de De fruta, ¿verdad? De la que tú quieres Bueno, me haces un poco de limón ¿Cuál? Esa sabe rica en las frutas Pero ya me Pura fruta Pura fruta Pura fruta Pero sí, te lo pongo Más en tu asiento ¿Qué es? Hola Bienvenidos una vez más Al episodio de El celestino Le estoy haciendo una broma A mi novio Le voy a hacer una broma Diciéndole todo lo contrario Y diciéndole que Veo a los hombres porque me encantan Vamos a ver cuál es su reacción ¿Sí? Porque tú me dices Hola amigos ¿Cómo están? Mi nombre es Ana Elizabeth Y él es Ramón Y nosotros somos Los Cocoritos Amor Ten tu micrófono Ay Ay Está corriendo mucho aire Amigos Estamos una vez más En una aventura de Ana Elizabeth Y Ramón El vaquero Porque yo quiero que seas vaquero Porque quiero y porque puedo Porque quiero Me da igual que seas de la ciudad Yo quiero que seas un ranchero Un rancherote Ah pues váyase allá Pues me voy Me voy Y me consigo un vaquero Pues tú no quieres ser mi vaquero Dale vaquero 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 Dale vaquero Vaquero Amor te amo Amor te amo Yo también te amo ¿Cómo? También te amo Dame una sanrisa ¿Estás enojado? No ¿No? ¿Te da igual? No, no me da igual Pero Amigos Estoy Ay Muy acalorada Allá vienen Varias personas Coco Quiero que seas mi vaquero ¿Quieres? Sí ¿Eh? Ajá No te veo muy convencido Pues sí Sí quiero ser ¿Sí? Sí Pero yo no sería capaz de decirte Que iría a buscar a alguien ¿No? Cuando te amo Y te quiero a ti Ay cosa Pues yo sí sería capaz de ir O sea Si tú no quisieras ser mi vaquero Yo sí sería capaz Amor es broma Es broma Es broma Amor Te estoy haciendo una broma ¿No te gustan las bromas? Sí me gustan Pero así no ¿Así cómo? ¿Qué estás diciendo? Es que de eso se trata Las bromas Y te dije Que quería ser tu broma Pero yo nunca más Sería capaz de dejarte O de Que alguien más pueda Ocupar tu lugar Amorcito Es una broma Es que le dije a ellos Que te quería hacer una broma ¿Y quién? Les dije a ellos Les avisé antes de ¿Te van a cortar el video Por lo menos? No Porque es una mañanita Ya vamos pasando Adiós No lo corten Es una broma ¿Lo vieron? ¿Cómo que ya es mi broma? Pues sí ¿Vieron? Pues Toda burra ahí Que no ves que te amo ¿Vieron? ¿Vieron cuál es su reacción? Me iba a cortar el video amigos Sí Pues se lo iba a cortar Porque no Nada más Nada más soy yo Ay mi amor Eres tú Eres el único Si quiero Me hago cholo ¿Por mí? Sí Ay amor ¿Y si yo quiero que seas un dinosaurio? También me hago un dinosaurio A ver cómo me hago Ya estoy Y mira Me parezco una tortuga Ay qué bonita Tienes que estoy más gordo Mira Qué importa Qué importa Qué importa si te quiero Yo también estoy gordita ¿Cuál? Sí Solo que ahorita tengo bastante calor Cómo viste Cómo viste es mi broma Verdad que no aguanta nada Amigos Verdad que es un celostino Sí Es un celoso Ay perdón Cómo viste es mi broma Cómo viste es mi broma gordo Pues como la vi Cómo tomaste mi broma ¿Vieron su reacción? Hizo una cara de que ¿Es en serio que acabas de decir eso? ¿No sabes cómo te va a ir? No dije eso Que cómo te va a ir Nomás te dije ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sí ¿Cómo ven? Pues nada amigos Aquí andamos En nuestra colonia La verdad es que voy algo despeinada Llevamos de aquí para el trabajo Y bueno ¿Qué les podemos decir? Muchas gracias por vernos Y pues si les gusta este tipo de bromas Pues Suscríbanse Dale like Compartan Para que hagamos más tipo de Más Más bromas Y más bromitas A este celestino Respídete Toma Este bye Cuídense Y Más las voy a cobrar